Estamos en el evento de las tortugas ninja, al parecer si es un mapa, al parecer muchachos si es un mapa temático de las tortugas, por fin Uh, se lo robó, no se que cosa era pero Ey, ey, déjame pasar, déjame pasar, al toque, al toque, al toque hijo, al toque Esto serían como las alcantarillas, no? Las alcantarillas del maestro Splinter Esto serían como las alcantarillas del maestro Splinter muchachos Me gusta, me gusta el mapa, aunque en realidad es un mapa básico, no? Ay, 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 no debí saltar, no debí saltar, no debí saltar Ok, ok, no ha llegado nadie todavía Ok, no, la pizza, la iba a agarrar, no se para que sirve pero la iba a agarrar hermano Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra La agarré? Si, no? Hay un poquito de buja No se por qué pero Cuando avanzo, siento, ya ves eso? Vieron eso? Como si viera una interrupción Ah, ya pasé, no? Bien Vamos, 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 que pase, que pase, que pase, que pase, que pase Bien A la primera, a la primera Llegamos, bien Acá solo pasamos ocho muchachos Creo que mejor no busco atajos ni nada para llegar rápido, no? Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Así se llega rapidito Ok 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 Clasificamos, bien GG, que fácil Upa, ese de acá es otro, no? Primera vez que lo veo Raya del pirata dice Pirate bitch Ok No me deja saltar Ahora sí Bien, bien, bien Uy, acá solamente gana uno Con razón, con razón Voy a aprovechar y saltar para el otro lado, ah Me quede, me quede Todo porque no, no conocía el mapa nada más Si llegaba a conocer el mapa, la hacía Vamos, 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 vamos Ese era como el atajo, ese es como el atajo, ese es como el atajo No, 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 no Ya ganó uno, no? Ya llegó uno Ya llegó uno O no? Creo que sí, sí No, ya me están pasando Me están pasando Alguno me ha pasado, hermano Todo por desconfiado Por confiado, más bien En vez que desconfiado Estoy hablando de mis estupideces Ya salí eliminado Está mal Ahora sí, ahora sí, muchachos Ya conocemos los mapas Estamos listos para ganar Dos, uno Salta No, la pizza No agarré la pizza, muchachos Bien No, no, uff De la que me salvé Corre, 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 corre No, no llegué No importa Ey, ¿qué es eso? Agarré la pizza, ¿no? Todavía no sé para qué sirve Pero la he agarrado Me imagino que será un potenciador de algo Qué sé yo Todavía no ha llegado nadie Eso es lo bueno Ok Acá siguen habiendo bugs Extraños Que no me gustan Para absolutamente nada Ya ven, ya ven, ya ven Cómo se corta la pantalla Ey ¿Qué es eso? Ok, 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 ok Pasamos Clasificamos, ¿no? Sí, bien Listo Esta deberíamos de también poder clasificar, ¿eh? Debido a mi vasta experiencia No, no debo adelantarme a los hechos Pero debido a mi vasta experiencia Deberíamos de poder clasificar ¿Por qué saltan para allá? ¿Qué hay allá? Ah, es como el atajo Ok, apuntado, apuntado Para la próxima Ese no llegó No ¿Qué hago? No Primera vez que caigo en esa cosa Nunca en mi vida había caído ahí ¿Me va a costar la clasificación o no? Creo que no, ¿no? Creo que todavía llego Ojalá Ok, 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 ok Bien, clasifico, ¿no? Séptimo Sí, séptimo Ok Tranqui Y eso que tuve fallas, ¿eh? Si no tenía fallas llegaba primero, seguro Otra vez en la isla pirata, hermano Atentos, atenti, atenti, atentitutti mundi Acá No vale tanto chapotear O sea, deslizarte Ajá, ya ven Ya estoy tercero Ahorita estoy tercero Tengo que mantenerme tercero para continuar con mi clasificación Bien Estoy segundo Ahora estoy primero Al menos que algo pase Que algo mal No, estoy segundo todavía Llegué, llegué, llegué Bien Ok, 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 ok Tranquilo No, 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 no ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ok Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Avance, avance rápido Creo que sigo segundo, ¿eh? Si no me ha costado tanto Debería de continuar segundo Pero igual pierdo, ¿no? Ay, ay, ay Me había olvidado Que solo le se picaba una No 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 GG Qué mal, hermano Pallecito Detesto, hermano